Canales de transferencia de conocimiento La transferencia de conocimientos tiene lugar a través de canales oficiales y oficiosos. Los canales oficiales suelen estar basados en un acuerdo jurídico mediante el cual las partes establecen claramente las condiciones de la transferencia de los activos de propiedad intelectual. Los ejemplos más comunes son la sesión de licencias, las empresas emergentes y las empresas derivadas, los contratos, los proyectos de investigación, etc. Los canales oficiosos, por otra parte, se refieren a contactos personales y, por lo tanto, constituyen la dimensión tácita de la transferencia de conocimientos. Algunos ejemplos son la movilidad del capital humano, las publicaciones, las docencias, las interacciones en conferencias y seminarios, los intercambios informales entre investigadores o el sector académico y las empresas, los estudiantes que ingresan en el mundo laboral, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!